Después de publicar cinco poemarios y de llenar teatros y salas de conciertos con sus recitales de poesía, Elvira Sastre se atreve ahora con la novela y tenemos el enorme gusto, el enorme placer de que esté con nosotros. Elvira, bienvenida a tu tierra, a Segovia, de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias, un placer. Bueno, tengo que decirte que desde aquí, desde Segovia, teníamos muchísimas ganas de acompañarte en este nuevo reto, que se puede decir reto profesional, de pasar de la poesía a la novela, a día sin ti, que aquí lo tenemos. Bueno, sí, la verdad es que ha sido todo un reto, como dices, un desafío probarme en otro género, en algo que no controlaba, que no sabía y que me veía muy pez y yo creo que eso fue lo que me hizo dar el paso, ver que había una posibilidad de aprender algo nuevo y de probarme en otras cosas. He visto en otras entrevistas que te han preguntado, bueno, ¿cómo es esa transición o ese cambio de la poeta a la escritora? Pero yo no sé si llega a haber una división o al final es la Elvira Sastre, ¿no?, de siempre, pero en otro ámbito. Sí, yo creo que es más eso, ¿no? Es verdad que la disciplina es totalmente distinta, pero al final hay cosas que quedan. Yo he intentado no ser demasiado poética en la novela, aunque me costó mucho al principio, pero es verdad que al final es inevitable, ¿no?, porque es mi voz, es mi estilo y eso también tiene que quedar ahí reflejado. Pero es verdad que la disciplina es otra, es mucho más férrea, tienes que sentarte, tiene que salir y para mí la poesía es mucho más natural, más libre. Siempre lo he dicho que escribo cuando lo necesito y ya está, pero la novela sí que requiere tu atención. En Días sin ti encontramos dos historias, dos generaciones distintas, separadas por el tiempo y dos historias de amor al final y en el que vemos también el amor, el sentimiento de dolor. Sí, bueno, al final es un cruce de historias que no se tocan, pero sí que de alguna manera se entrelazan y tienen su parecido, ¿no? Es verdad que, bueno, es una abuela, es su nieto y todo lo que ella ha vivido intenta contárselo a él para que él lo aprenda y eso de alguna manera le sirva. Entonces sí que tienen cosas muy similares y tienen otras que no lo son tanto. ¿Por dónde empiezas esta novela? ¿Por dónde empieza Días sin ti? ¿Cómo te surge la idea de decir Días sin ti o de repente surge y ya está y te das cuenta de lo que tienes entre manos? Bueno, hay un poco de mezcla. Sí que la idea, aparte de unos versos que yo escribí en uno de mis libros que se llama Avaluarte, que era lo de los días sin ti y que venía a hablar un poco de esos procesos, de esas etapas que vienen cuando una relación se termina y qué es lo que pasa para que lleguemos a estar bien, ¿no? Me apetecía explorar un poco eso. Pero es verdad que luego la historia en sí, aunque me la preparé muchísimo al principio antes de sentarme a escribir, surgió sola, fue fluyendo de alguna manera, no sé, ya al final yo creo que cuando empiezas a escribir los personajes te van pidiendo que pasen las cosas y tú simplemente las escribes. Hablamos de sentimientos muy importantes para la vida, que son el amor, el dolor ante una pérdida importante. ¿Podemos encontrar una forma, no sé, de vernos reflejados e intentar salir adelante o enfrentarnos a estos sentimientos que muchas veces no sabemos muy bien cómo encauzar? Sí, bueno, yo creo que al final las emociones son universales, ¿no? Entonces es inevitable de alguna manera que te vea reflejado, sea el momento de tu vida que sea, con la alegría, con la pasión, con la rabia, con la tristeza, con la ausencia de alguien y lo que sientes al respecto. Entonces yo creo que por eso la poesía al final llega tanto, hay que darle la oportunidad, pero al final llega y esta novela, pues como habla de emociones, yo creo que también tiene esa facilidad. Mira, vamos a repasar, aparte de día, sentí un poquito tu trayectoria. Empezaste muy jovencita, con 12 añitos o una cosa así, publicaste tu primer, bueno, publicaste, escribiste tu primer poema y después ya enseguida, a los 15 años, abriste tu blog, Relocos y Recuerdos. Sí, sí, bueno, sí, el primer poema, entre comillas, me gusta decir, porque la verdad que suena un poco así. Pero sí, ya me picaba un poco el gusanito de escribir y demás, leía mucho, yo creo que de eso me viene todo. Y bueno, en internet pues encontré un poco ese mundo en el que podía escribir las cosas y que no se quedan en un cuaderno, pero que tampoco estoy en un libro, obviamente, porque era imposible, ¿no? Entonces ahí, pues no sé, la verdad que para lo que vino después, para mí fue fundamental poder tener ese canal de expresión. Me gusta mucho algo que has dicho en otra entrevista y es que no entiendes muy bien por qué hay carnets, por ejemplo, para las bibliotecas de adultos y de niños, porque tú siempre tienes que pedirle a tu padre, ¿no?, para poder al final sacar y poder leer los libros que te gustaban. Sí, porque llegó un punto en el que ya me había leído muchísimos libros de la sección infantil y ya no me quedaba más y ya tenía ganas, ¿no? Entonces era mi padre el que sacaba los libros con su carnet y me los dejaba. Entonces es verdad que además me pasó en el instituto también de a veces pues hacer las típicas cuadernitos de los libros que leíamos y yo me quejaba de que eran muy adolescentes y recuerdo que tenía un profesor que me ponía, bueno, pues lee libros para tu edad y es como, bueno, ¿y por qué hay una edad, no?, para los libros. Yo creo que igual que este libro lo puede leer alguien de 15, lo puede leer alguien de 70 años, ¿no? Yo creo que es lo bonito de la literatura. ¿Cómo ves el interés de los niños y de los jóvenes o ya más adolescentes por la lectura y sobre todo por la poesía, que parece que es algo que no está hecho, muchas veces se dice, ¿no?, que no está hecho la poesía para los jóvenes, ¿por qué no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy bueno ya desde hace unos años porque, bueno, se le ha devuelto un poco la poesía a ese lugar de las librerías y de las bibliotecas que venía pidiendo, ¿no? Al final nos hemos quedado muy anclados a una poesía muy clásica y es verdad que es un poco inviable pretender que a gente joven que nunca se ha acercado a la poesía le vaya a interesar a través de un clásico. Yo creo que es más fácil porque me paso a mí si partes de un contemporáneo que entiendes que no te cuesta y llegas a los clásicos y los lees de otra manera, ¿no? Yo creo que los recuperas de otro modo distinto y muchísimo mejor. Hemos hablado de cómo utilizabas el carnet de la biblioteca de tu padre para sacar los libros que te gustaban. ¿Cuáles eran tus referencias o el autor que decías, bueno, este autor no puedo pasar sin leerme algo de él? Sí, bueno, es que tengo muchos. Yo cuando era pequeña, ya te digo, como me leía todo, pues recuerdo habermelo pasado muy bien leyendo los cómics del Jabato, que eran cómics de los 60 que leía mi padre de pequeña, a mí me encantaban y eso estaba en la sección de adultos. Me leía la colección de Pesadillas, por ejemplo, también me gustaba un montón, o los cinco, que bueno, pues quién no los ha leído, ¿no? Yo creo que siempre he tenido como lecturas muy mezcladas, más de niña que de ahora, ahora soy más selectiva, pero de niña leía de todo, entonces yo creo que es lo que me ha permitido también tener, poder desarrollar una imaginación que me ha permitido escribir. ¿Y te esperabas todo esto, Elvira? No, no, quién se lo espera, ¿no? Al final yo siempre digo que lo que hago es escribir y que resulta que eso le gusta a la gente y ya está, no hay más, esa es la base y eso obviamente me permite llegar a sitios que jamás pensé que estaría, pero para mí lo importante y lo esencial sigue siendo escribir y que escribir me ayude. Elvira, te empezaste a dar a conocer, como hemos dicho, a través de un blog y después a través de las redes sociales, subiendo también vídeos de lectura, de poemas a este canal de YouTube, ¿no? Por tanto, para ti las redes sociales han sido importantísimas, ¿no? En darle ese empuje a tu carrera. Sí, desde luego, yo creo que para el arte en general las redes sociales han permitido pues esa difusión, sobre todo de artistas jóvenes que no tienen a lo mejor los medios de hacer una publicación o de exponer en un sitio, de cantar en algún lugar y al final las redes es algo que está al acceso de todo el mundo, ya sea como el artista que crea o el que quiere recibirlo, quiere leer o escuchar y no hay nadie entre medias, ¿no? Es muchísimo más sencillo, también tiene sus partes complicadas, pero es más fácil llegar a la gente y sobre todo incluso pasar las fronteras de tu país, llegar a Latinoamérica, que a mí es lo que me ha facilitado muchísimo ese trabajo y yo estoy muy agradecida. Gracias, las redes sociales tienen partes complicadas, están un poco denostadas las redes sociales, lo que se publica en las redes sociales, por ejemplo, ¿se publica poesía y se entiende como algo de mala calidad o...? Sí, bueno, yo creo que siempre todo lo que es, digamos, novedoso de alguna manera o que rompe un poco con el canon o con las maneras tradicionales, pues siempre hay un sector al que le va a incomodar, ¿no? Entonces tenemos que contar con eso. Lo bueno de todo esto sería hacer esa crítica habiendo leído realmente todo lo que sale y no simplemente tacharlo porque viene de un sitio. Al final yo siempre he dicho que las redes sociales es donde lo compartes, ¿no? Yo no escribo un tuit y es un poema, yo escribo un poema en un word, en un papel, donde sea, y luego lo comparto por ahí. O sea, las redes sociales al final es una manera de compartirlo, ¿no? Pero bueno, o sea, en este mundo tiene que haber cabida para todo. Bueno, Elvira está ahora con nosotros aquí físicamente, pero estuviste hace poquito y dirá, Elvira, pues no sé, no sé. Bueno, estuviste en alma, podemos decir, en poema, en la Marcha de las Mujeres, que se celebra aquí hace muy poquito, ¿prestaste uno de tus versos para las camisetas de esa Marcha de Mujeres que se hace por el Día de la Madre? Sí, me lo propusieron desde la organización y la verdad que acepté encantada porque, bueno, pues siendo en mi ciudad y siendo una causa así, la verdad que me hacía un montón de ilusión colaborar de esa manera que, bueno, al final es muy sencillo para mí y, bueno, pues la verdad que fue un honor verlo después en prensa y me mandaron fotos y tengo la camiseta en casa, así que fue muy bonito. Bueno, antes le decía, Elvira, antes de comenzar, bueno, por fin estás aquí en Segovia y me decía, bueno, no vengo tanto como me gustaría. No sé si a partir de ahora podrías venir un poquito más o sigues teniendo la agenda apretadísima, Elvira. Sí, a ver, es que la historia es que a Segovia siempre vengo a descansar, entonces procuro no meterme en nada de trabajo porque al final, bueno, vengo a casa de mis padres, a ver a mis abuelos, vengo con los perros, entonces el plan es otro, pero es verdad que, bueno, de vez en cuando hay que dejarse caer y también atender al público que hay aquí, que al final son amigos de toda la vida, entonces, bueno, también es otra emoción distinta, que será lo próximo de Elvira Sastre. Pues estoy ahora mismo muy metida con la promoción de la novela, con muchos viajes, ahora empieza la Feria del Libro en Madrid, que también voy a estar allí ya el fin de semana que viene y todos, todos los fines de semana voy a estar allí y ya para después de verano, pues viene viaje a Latinoamérica de nuevo, creo que vamos a ir a México otra vez, estamos mirando otros destinos y entre medias, seguramente, no sé si antes de verano o después se va a publicar una traducción nueva. La traducción, que también es una de tus pasiones, podemos decir, que te quita también tiempo. Sí, bueno, sí, tiempo y mucho esfuerzo mental, muchas neuronas se me van ahí, pero la verdad que lo disfruto un montón. Pues ahora ustedes pueden disfrutar de Días sin ti, de Elvira Sastre, nosotros este día hemos tenido el placer de estar contigo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias a ti.